Domingo de Carpa es una iniciativa de la actual administración municipal para abordar y solucionar las inquietudes y necesidades de las comunidades. Es un espacio donde estamos cercanos con la comunidad, donde atendemos todas las inquietudes y nos apoyan casi siempre. Hay varios secretarios, está Tránsito, ustedes han visto que la oficina de Tránsito siempre está abierta a los domingos que nunca se hacía, está Hacienda para resolver los problemas de industria y comercio, de catastro, del predial, la gente pudiera hacer el pago de su factura de impuesto predial, está planeación para resolver el tema de si hay que ir a organizar una vía, si hay que echar balastro, si hay que ir a habilitar una vía. Entonces, siempre están ahí, está desarrollo para mirar si hay algún proyecto en el tema agropecuario, si hay alguna convocatoria. Muchas veces también está el enlace de la Junta de Acción Comunal. Entonces, yo trato de que algunos funcionarios me acompañen el día domingo para resolverle muchas inquietudes, problemas y dificultades que tiene la gente del campo. Este espacio fue creado pensando en la comunidad que solo tiene disponibles los días domingo para realizar sus diligencias, permitiéndoles resolver sus dificultades de manera inmediata. Se creó inicialmente para atender la gente del campo, porque la verdad, ellos no tienen la posibilidad de bajar dos o tres días a la semana. Entonces, la idea es que ellos el día domingo puedan tener ese contacto con el alcalde, puedan hablar con él, pedirle un favor, que sean escuchados. Y también a la gente del pueblo, porque mucha gente del pueblo que en la semana no puede venir al despacho para atender una cita, ese es el día. Ustedes siempre ven en la alcaldía ahí el día domingo de 9 a 12 de la mañana atendiendo a todos los andinos. Esta iniciativa ha sido ampliamente aceptada tanto por la comunidad rural como urbana, ofreciendo un espacio de escucha y contacto directo, sobre todo con las personas del campo. Las peticiones más constantes es alcalde, necesito un pasajito para ir a la ciudad de Medellín, alcalde, cómo hago para resolver un tema del impuesto predial, alcalde, colabórenos con el tema de la vía. Son temas así puntuales, por ejemplo, en la semana, alcalde, hubo un vendaval en una vereda y entonces mandamos los bomberos, mandamos a planeación, hacemos la revisión. Alcalde, yo llevo tantos días viniendo a planeación y no me ha resuelto, ahí mismo llamo al funcionario para que le resuelvan a la gente. Si necesita despejar dudas en alguna de las secretarías, se puede acercar los días domingo a la carpa ubicada a la entrada de la alcaldía, un espacio abierto y de contacto directo donde puede encontrar pronta solución a sus inquietudes.